El 10 de diciembre de 1948 se aprobaron 30 leyes, 30 normas sobre lo que iban a ser los derechos humanos. Hoy, 70 años después, el 10 de diciembre de 2018, se conmemora ese 70 aniversario de este tránsito tan interesante de ir poco a poco entendiendo la sociedad que tiene una serie de derechos humanos y que hay que hacer caso, hay que comprender y hay que aceptarlos pese a cualquier persona que no quiera o que quiera quitarlo. Con esta idea hemos creado una serie de talleres en directo para trabajar con los niños de todas las edades, no solamente de 10 a 14 como es el concurso, sino a partir de los 3 años. La idea es crear una serie de talleres como estos para que los niños se familiaricen con la existencia de los derechos humanos, que aprendan cuáles son sus derechos, que los reconozcan y los pinten ofreciéndonos a todos su particular modo de interpretar el mundo a través de sus dibujos. Es una fórmula muy interesante para que un niño conozca cuanto antes que él tiene unos derechos y su compañero también, y que conociendo esas leyes universales las puede defender hoy y mañana, y hacer que formen parte de su pensamiento y su corazón como algo natural e importante. Son los derechos que tenemos todas las personas al hecho de existir, a no vivir en países en guerra, y las leyes que nos garantizan vivir iguales, a la discriminación, los derechos humanos nos garantizan la igualdad y la justicia, derecho a la educación, derecho a la medicina, derecho a la familia. Con estos cuatro colores que tenemos, que es el rojo, el azul, el amarillo y el blanco, vamos a hacer todos los colores. Vamos a sumar. Cualquier color se aclara con blanco. Fue creado 30 horas por los 30 derechos. Una imagen que representa lo que a mí me voy a ver, supone cada derecho. Es apasionante la cantidad de emociones que se despiertan en un niño frente a un plato de colores. Al principio les cuesta arrancar, porque quieren expresar tantas cosas. Estos talleres lo que persiguen, además de poner ante ellos un tema de total actualidad, pretenden situarles ante la disyuntiva de elegir e interpretar cuál es su derecho. El que más les impacta, el que más les duele, el más fácil o el más difícil de conseguir. Con solamente cuatro colores, mucha imaginación y las ideas muy claras, los derechos fundamentales que deben todo el mundo tener, creamos cosas como el derecho a querer.